Por gloria a Dios, y adoramos al Espíritu Santo de poder, y adoramos, que adoramos, Señor, que adoramos, por gloria al Señor, que adoramos al Espíritu Santo, que estás aquí, y produjo aquí tu presencia, cuando el Espíritu mando tu poder, que estás aquí, Señor, gracias, Señor, gracias. Por gloria a Dios, y adoramos al Espíritu Santo, que 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 adoramos al Espíritu Santo, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!